Ya llegaron al país 100.000 dosis de vacunas contra la varicela, enfermedad que afecta principalmente a niños en edad pediátrica. Su aplicación será gratuita en todos los servicios públicos del país, confirmó el ministro de Salud, Antonio Arbo. Ya llegaron 100.000 dosis de la vacuna, ya están disponibles, ya se están distribuyendo. La estrategia de la introducción de esta vacuna es a partir de los 15 meses hasta los 2 años. Entonces se va a aplicar en los centros de salud, son niños pequeños, es una vacuna muy segura. El ministro Arbo destacó la importancia de introducir esta vacuna en el esquema básico de vacunación. La atención de un paciente con varicela que ingresa en terapia está arriba de 7.000 dólares y cada caso le cuesta al Estado aproximadamente, que se interna por varicela, aproximadamente 1.800 dólares. Entonces es una vacuna que tiene una justificación amplia dentro de la introducción de nuestro país y ese es un avance muy importante frente a varios otros países de América Latina. Se prevé para este año, en una segunda etapa, otras 100.000 dosis de esta vacuna, según el ministro de Salud. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para ABC TV.